Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión estoy bordando la falda del diseño de la niña del pan de muerto. Van a ser tres colores los que vamos a utilizar. En hebra doble, el primer color es negro. Hice líneas en vertical, dejando un poco más de medio centímetro de separación entre cada línea. Un poquito más de medio, un poco menos de un centímetro. Ya que tenemos las líneas en vertical, las vamos a hacer en horizontal. Vamos a procurar dejar ese mismo espacio que dejamos entre las líneas verticales para tener estos cuadros. Listas las líneas en horizontal. Se formaron estos cuadros. Me deshice del primer color. Ahora, con el segundo color, hebra doble, voy a usar un color naranja. Hebra doble. Ya la fijé aquí. Vamos a hacer otra vez líneas en vertical en medio de cada cuadro. Aquí fijo. Aquí fijo. Para hacer mi primer línea. Ya tengo la primer línea. Me voy a pasar al centro de esta fila de cuadros y hago lo mismo. Y vuelvo a fijar al centro de la fila de cuadros. Así vamos a hacer estas líneas con el segundo color en vertical en medio de cada cuadro. Ya con las líneas en vertical, en medio de los cuadros, las hacemos en el sentido contrario. Es decir, en horizontal, igual, en medio de los cuadros. Ahí está la línea vertical, línea vertical. En medio de cada línea vertical, vamos a hacerlas entre las líneas verticales. Fijo. Y acá abajo me paso al centro del cuadro negro. En la fila de los cuadros. Y acá fijo igual al centro del cuadro, de la fila de cuadros. Para volver a formar otra vez cuadros. Cuadros del segundo color, terminados. Ahora, con el tercer color, yo voy a ocupar este amarillo. Hebra doble igual. Vamos a trabajar. Tengo mi labor así. La voy a girar. Para que los cuadros se hagan rombos. Bien lo pude haber hecho desde acá abajo. Ya sea de abajo o de arriba. Saco mi aguja. Voy a trabajar en esta fila de cuadros. Nos vamos a saltar una. Una sí, una no. Como esta es solamente una X, esa me la brinco. Y saco mi aguja aquí, en la segunda fila. Vamos a alzar las X. Bueno, así están los rombitos. Y adentro del rombo está la X negra. Alzamos la X negra, pisamos la naranja. Alzamos la X negra, pisamos la X del color naranja. Así. Ya giré la labor. Y fijo. Nos brincamos la fila que está a un lado. A trabajar una fila así, una fila no. Tercer fila. Contándola que ya pasé la línea. Una, dos y tres. Ahí es donde saco. Y hago lo mismo. Alzo la X negra. Piso la X naranja. Y alzo la X negra. Piso la naranja. Alzo la X negra. Hasta llegar al contorno. Así es como nos queda la línea. La línea del tercer color. Por abajo de la negra y por encima de la color naranja. Volvemos a dejar una fila libre. Que sería esta de aquí. Esta. Y saco mi aguja acá. Ya que saqué la aguja en la fila correspondiente. Hago lo mismo. Alzar la X negra. Y pisar la naranja. Alzar la X negra. Y alzar la naranja. Y así vamos a seguir trabajando hasta terminar con este tercer paso. Ya están las líneas en diagonal. Una fila así. Una fila no. Una fila así. Ahora. Vamos a hacerlas en el sentido contrario. Las hicimos hacia acá. Las vamos a hacer para este sentido. Aquí está mi hebra fija. Vamos a trabajar. Sobre las mismas filas. Donde alzamos la X. Donde pasa nuestra hebra del tercer color. Por abajo de la X. En esta fila. La fila que nos habíamos brincado. La vamos a seguir brincando. Entonces. Aquí está fija mi hebra. Paso por encima de la X. Esta X del segundo color. Color naranja. Por encima y por abajo de la X. De la X negra. Aquí está mi aguja arribita de esa X. Ya que saqué mi hebra. Voy a pasar por esta línea. De las horizontales. Viendo la siesa horizontal. Por abajo del tercer color. De este color que estoy trabajando. Paso por ahí. Y jalo. Pero no voy a cerrar por completo. Mi hebra. Vamos a dejar. Esta pequeña gaza. Vuelvo a meter mi aguja. Otra vez. Por las líneas. Amarillas. Aquí está. Es la que. Por la que metí abajo. De la X. No importa. La meto por ahí. Y en la siguiente línea horizontal. Así. Es por una. Por dos. Ya que jale mi hebra. En esta gaza que dejé. O en este medio círculo. Meto mi aguja. Así. Meto a través de este círculo. Y jalo hebra. Y ahora sí. Cierro. Este círculo. Para que nos quede. Así. Abrazando. Nuestra hebra. Nuestra hebra que estamos trabajando. A la X. Me paso otra vez. Por encima de las. Horizontas. De las. De la cruz del. Segundo color. Color naranja. Por abajo de la X. Y salgo aquí arribita. De la misma. X. Ya que jale. Meto por las. Horizontales. Primero por la del. Lado derecho. Esta horizontal. La vertical. Amarilla. Y jalo. Vamos a dejar. La hebra. Ese pequeño circulito. O esta pequeña gaza. Ahí. Ahora sí. Ya meto por la. Hebra. De la horizontal. Y aquí mismo. Ya podemos meter nuestra hebra en la gaza. Y jalamos. En la gaza o en el medio círculo. Que dejamos pendiente. Y jalo. Vuelvo a hacer lo mismo. Paso mi hebra. Por encima. De la X. Del segundo color. O sea. Color naranja. Alzo la. X negra. Y jalo. Aquí sí vamos a jalar. Bien nuestra hebra. Ahí. Ya que la jale. Y ya que la jale. Meto por la. Horizontal. De la derecha. Y por la horizontal. Digo por la vertical. Esta vertical. Es la que se. Hace cuando pasamos. Nuestra aguja. Por abajo. De la X negra. Aquí es donde ya no vamos a cerrar. El círculo. Esta gaza. Esta la dejamos. Así. Pendiente. Y metemos por la horizontal. Si quieres. Puedes sacarla. Jalar tu hebra. Y ya que la jalaste. Metes en el. Circulito. Que habíamos dejado pendiente. Y jalamos. Hay que jalar las dos hebras. Está mal acomodado a mi hilo. Y así se nos va a formar. El circulito. O termino esta fila. Llegué al contorno. Aquí solamente está. La X. Del color naranja. Fijo. Y así es como nos quedó. Nuestra segunda línea. En el sentido contrario. Ahora. Giro la labor. Y nos vamos a brincar. Como les había mencionado. La fila. La fila de la X. Donde no hicimos nada. Entonces me paso acá. A donde está la. Hebra de este segundo. De tercer color amarillo. Por abajo del X. Y hacemos lo mismo. Alzo la X. Jalo mi hebra. Ya que la jale. Paso por abajo de la horizontal. De este mismo color amarillo. Solamente el color amarillo. Nosotros no. Y por abajo de esta pequeña vertical. Que acabo de hacer. Al meter la aguja. Por abajo de la línea negra. Aquí. Dejalo. Recuerden que vamos a dejar. Una gasita. No vamos a cerrar por completo. Esta hebra es la que vamos a dejar. Paso por abajo de la siguiente horizontal. Que está en la izquierda. De la. Tercer color amarillo. Y ya podemos meter aquí en la. En medio de la gasa. Jalamos. Y ya jalo mi hebra. Para cerrar la gasa. Y así vamos a trabajar. En cada una de las filas. Donde está la. Al que alzamos. Que pasa la hebra. De este tercer color. Por abajo. Una vez que terminé de bordar. La falda de la niña del pan. Así es como nos quedó. Con el color amarillo. Unos rombos. Nos quedaron rombos. Y los circulitos. Que abrazan. A la cruz negra. Con el color naranja. Los cuadros. Y en el fondo. Las crucecitas. Una puntada muy bonita. Que tú puedes aplicar. En diferentes diseños. Ya sea. Como aquí. En ropa. De los muñecos que traen. Este tipo de ropa. En frutas. En flores. Hay flores muy grandes. Bien te queda esta. Puntada. O en el diseño. Que tú prefieras. Y ya le aplicas los colores. De tu gusto. Por la parte de atrás. Así es como nos quedó. Espero que esta bonita puntada. Sea de tu agrado. Que la lleves a cabo. Aparte de que le des. Al dedillo. También dale click. A la campanita. Para recibir la notificación. En cuanto suba los videos. Si aún no lo has hecho. Marta Hernández. Te da las gracias. Por ver mis videos. Y te mando muchos. Besitos. Y te mando los videos. Y te mando. Y te mando. Y te mando. Gracias.